Manuel Morales, día viernes en la Expo Rural de Chivilcoy. Un clásico, Andreoli presente y con unas expectativas importantes. Hola, ¿cómo te va Silvio? Hola Titi. Sí, la verdad que sí, muy contentos de volver a realizar la charla que tradicionalmente hacemos los días viernes en la rural, así que sí, con mucho entusiasmo. Una temática que es de mucha importancia para el productor, el tema malezas, y ustedes auspiciando esta noche de charla, ¿no? Sí, tal cual, es un tema que la verdad que a la gente le interesa, es una problemática que año a año va creciendo, y bueno, hay distintas alternativas, distinto manejo que el productor puede utilizar, así que la idea es que sí, que se lleve algunas herramientas, algunas maneras de poder afrontar esa problemática y que le sea de gran utilidad a la charla. Porque es un tema dinámico el tema de las malezas, entonces hay que estar todo el tiempo siguiendo la huella de para dónde van, ¿no? Sí, totalmente, es algo que, bueno, la naturaleza es sabia, por lo tanto, todo lo que nosotros hemos hecho, hacemos o vamos a hacer, impacta en eso y por lo tanto, también nos da aviso de algunas cosas que hemos hecho en el pasado, que hay que mirarlas con atención y volver a replantear cómo afrontar estos temas a la hora de tomar las decisiones. Bueno, Manuel, el año pasado fue un año diferente con el tema de la seca, este año hubo lluvias y también cuando hay lluvias las malezas se siguen reproduciendo. Sí, tal cual, por suerte, por suerte llovió en la zona y bastante, en general en toda la pampa húmeda, con lo cual sí, el productor está con otro ánimo, pero es cierto lo que vos decís, la lluvia, aparte de que es una bendición para nosotros por los cultivos de fina y por lo que viene ahora camino a afrontar todos los cultivos de gruesa, bueno, las malezas con el agua también crecen y, bueno, hay que atender el tema. La noche de charlas, aspeciada por Andrioli, siempre ha sido multitudinaria, seguramente va a ser igual y el ingeniero Beñera es conocido en el tema, inclusive hemos leído que tiene algunos consejos nuevos en cuanto al tema de los servicidas, así que seguramente va a ser una charla de importancia. Sí, la verdad que sí, Federico Eus es un técnico muy, muy referente, tiene una parte, digamos, de crecimiento y desarrollo de productos en una compañía como Singenta con anterioridad, ahora se dedica a la parte privada, con lo cual sí, va a ser muy interesante todo lo que él pueda aportar.